Y cruzando la isla del otro lado del Tiber, llegamos al Trastevere. Este es un barrio medieval que hoy se caracteriza por ser bohemio. Encontramos muchos bares, restaurantes en la calle, sobre todo a la tarde y al mediodía, pero además tiendas y vendedores ambulantes. Es mucho más distendido que el centro de Roma. Y en Italia me recomendaron un lugar para probar los mejores embutidos. Vamos a ver si es cierto. El olor ya al entrar acá es espectacular. Vamos a ver si está realmente bueno. La verdad que sí, el mejor embutido está en Italia. Cuando estamos en una ciudad que no conocemos hay que saber cómo movernos. En Roma, en Italia, por ejemplo, el transporte público es eficiente. Y las paradas dicen exactamente a qué hora llegan los buses. El tema es que los billetes no se compran en el autobús, hay que comprarlos afuera. Por lo tanto, eso es un inconveniente. Mucha gente se sube sin pagar porque hay poco control, pero la multa es grande. Otra opción son los taxis. El tema es que los taxis generalmente con los turistas no son muy honestos. Otra opción son las compañías de pago. Pero en Roma es mucho más caro una vez y media o dos veces el valor de un taxi. Dentro de Europa en general la gente se mueve en tren o en avión. Los trenes son más cómodos porque se evita la espera de los aeropuertos y te dejan el centro de la ciudad. Es así que los aviones salen más baratos muchas veces aquí porque hay compañías de bajo costo. Por ejemplo, Ryanair que cada tanto saca pasajes ridículos. En este momento lo está haciendo. Por ejemplo, toda Europa por 9,90. Menos de 10 euros. Y lo que hace mucha gente cuando están esas ofertas es comprar de a 10, de a 20 pasajes. Y después los usa o no los usa. Pero se gasta 100 euros, 150 euros. Y tiene la posibilidad de, por ejemplo, levantarse un día y decir me voy a cenar a Praga. Se toma un avión, cena en Praga, se queda a dormir una noche en un B&B, una habitación, una casa de familia o en un hotel y se vuelve a su ciudad. Esa es la mejor opción. Estamos subiendo a una de las alturas de Roma, a una de las colinas. Ya vamos bastantes escaleras y por suerte hay cada tanto fuentes bastante grandes como esta o pequeñas. Que desde la época de los romanos siguen dando agua pura de los manantiales. Y todavía nos queda otro tramo porque desde allá arriba dicen que se ve una de las mejores postales de la ciudad. Y en esta colina hay una enorme estatua de Garibaldi. Porque en el año 1849 se declaró la República Romana. Y Garibaldi fue uno de los principales líderes. Pero además, como la República duró poco porque la atacaron los franceses, este fue el último punto en donde Garibaldi defendió a Roma del ataque francés. Y al fin llegamos hasta la parte más alta, una de las siete colinas de Roma, el Gianicolo. Y desde acá se tiene una vista espectacular de toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!